Desaparecidos al amparo de la noche y de la niebla, suspendidos entre la vida y la muerte, no se tienen pruebas de supervivencia ni la certeza de la muerte. Es la total incertidumbre. Ellos regresan en sueños cuando se logra dormir un poco. ¿Cómo será de dolorosa una desaparición que el día que la octava brigada me entregó el cráneo y 69 huesos secos de mi hijo mayor Luis Fernando, de 26 años, le tuve que dar gracias a Dios de rodillas y le sigo dando por haber rescatado esos huesos plenamente identificados? Solamente con la palabra y con su andar tranquilo y su paciencia doblegó al ejército y lo obligó. Hizo más que cualquier columna guerrillera, hizo más que un partido político completo, porque pudo visibilizar a las víctimas. Le puso el rostro a la desaparición forzada en Colombia. Doña Fabiola es un ícono en el movimiento de víctimas. Doña Fabiola representa, digamos, la dignidad de todas las madres y de todos los familiares de desaparición forzada en este país. Fabiola ha sido un ejemplo de constancia y perseverancia. Ella desarrolló toda una metodología e investigación, toda una metodología y una pedagogía hacia la sociedad, difundiendo su caso. Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles. Entonces, por lo menos, ahí queda y la historia ni olvida ni perdona.